¡Ok! ¡Ok! ¡Capitán Gato cantando! ¡Micrófono saturado, Edison! ¡Ya! Un pato que va cantando alegremente, cuac, cuac, cuando se encuentre un lindo gato, miau, miau, para cantar a Rosanova. Un ganso se entusiasmo alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac, y un perrito que ahí estaba, empezó a cantar. Cuando querían ensayar, el pobre pato se desafinó, cuch y cuch y cun no le salen. Sus notas se hacerán peor que las del gato, la voz del pato era más que un desacato, y en la nota final lo empujaron a la agua, y se puso a nadar. Cuic, 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 la, 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 cuic, 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 cuic. Un pato se entusiasmo alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac, y la escanta a Rosanova. Cuando querían ensayar, el pobre pato se desafinó, cuch y cuch y cun no le salen. Sus notas feas eran peor que las del gato, la voz del pato era más que un desacato, y en la nota final lo empujaron a la agua, y se puso a nadar. Quique aquí, la la la! ¡Qique! 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 ¡Bien! ¡Bien!